Bienvenidos a manualidadesconniños.com, episodio 942, ¿Cómo hacer un aromatizador casero con gelatina? El tutorial de hoy fue inspirado por este ambientador o aromatizador de gelatina que compró mi esposo. Pensé por qué no hacer el mío utilizando las fragancias que más me gustan. Utilizaremos estas gelatinas para el pelo que cuestan alrededor de 35 centavos estadounidenses, pero puedes sustituir la gelatina con gelatina comestible regular y utilizar una cucharada de sal para que a esta no le salga moho. Para las fragancias utilizaré estas que hice yo misma, con olor a naranja, lavanda y manzana con canela. Comienza por despegar las etiquetas del envase. Mezcla de una a tres cucharadas de tu fragancia favorita en los frascos. Haz agujeros en las tapas de los frascos. Recorta círculos pequeños de una funta o bolsa plástica y colócalos sobre los frascos. Cierra la tapa y decora utilizando listón decorativo, flores de seda, joyas plásticas o lo que quieras. Puedes dar estos como regalos a tus amigos y familiares y para utilizarlos tan solo tienes que quitar el plástico. Un recipiente de este tamaño te puede durar más o menos un mes en una habitación de tamaño regular. Puedes ponerlo en el cuarto de baño, en el pasillo, en el dormitorio, en las oficinas, en tu closet o incluso puedes utilizarlo como decoración en un estante o librero. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. Adiós. Adiós.